Realizan coordinación para enfrentar delincuencia, acuerdan gobierno estatal y Procuraduría General de la República. Al atestiguar la toma de protesta de Dolores García Eslava como la nueva delegada de la Procuraduría General de la República, el gobernador Mariano González Arur, aseveró que la única forma de dar resultados en función del servicio público es mediante la suma de esfuerzos entre los gobiernos estatal, municipal y federal. Por ello agradeció la disposición de la nueva delegada para sumarse al trabajo coordinado con Tlaxcala, como lo ha hecho hasta ahora esta administración con el gobierno federal. Mediante reuniones mensuales para atender la problemática que atañe a la entidad en ese sentido, insistió que como resultado de esta coordinación, Tlaxcala se mantiene como uno de los estados con mayores índices de seguridad y empujante ascenso. Ahora Tlaxcala es otra, tiene más empleos formales en el Seguro Social, somos una de las entidades más seguras de la República y eso no es obra de la naturaleza. Mensualmente recibo al Consejo de Seguridad y Trabajo con un grupo operativo semanal y esa es la comunicación y coordinación que debemos tener expuso el mandatario. Por su parte, la Subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, Renato Salas Heredia, enfatizó que una auténtica y eficiente y real coordinación entre los tres órdenes de gobierno generan un círculo virtuoso con el que es posible entrar a la delincuencia. El problema delincuencial no es de policías y ladrones, sino multifactorial. Por eso tenemos que superar las trampas burocráticas y vincularnos real. Y efectivamente expuso en su mensaje tras la toma de protesta de la nueva delegada de la PGR. A su vez, García Eslava agradeció la oportunidad de desempeñarse al frente de la delegación para servir a la población que solicita cumplimiento al ejercicio de sus derechos y por ser parte del inminente cambio del sistema judicial penal desde un gobierno comprometido con los derechos humanos, la ley y los principios máximos de la Procuración de Justicia. En este acto estuvieron presentes el diputado Carlos Pérez Hernández, presidente de la Comisión Permanente del Congreso Local, Justino Hernández Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como el comandante de la 23 Sona Militar, Alejandro Pinacho López. También acudieron la procuradora Alicia Fragoso Sánchez y el secretario de Seguridad, Orlando, Zaragoza, Ayala, así como funcionarios estatales, federales y municipal.